Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Al cáliz bajaste por nuestra salud Y al cáliz bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo Jesús mío en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar Este corazón que en mi pusiste para amar Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar Este corazón que en mi pusiste para amar Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar Este corazón que en mi pusiste para amar Este corazón que en mi pusiste para amar Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar Este corazón que en mi pusiste para amar Este corazón que en mi pusiste para amar Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar Este corazón que en mi pusiste para amar Este corazón que en mi pusiste para amar Este corazón que en mi pusiste para amar ¡Qué alegría! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están sejando a nuestros pies! ¡Tos umbrales Jerusalén! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. De allá suben las tribus, las tribus del Señor, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén, que sea la paz de Jerusalén, y van seguros los que te aman. Hay paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén, por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar, para adorarte con devoción, para beberte el agua de la vida, y así calmar la sede del corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Él lo prometió donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. Jesús, 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 Jesús. A la mío, a la pao, a la bim, bomba, Jesús, Jesús. A la fiesta, 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 a